¿Nos podés contar cómo comenzó todo este tema de la toma de los colegios y qué fue lo que a ustedes los motivó a tomar este tipo de medidas? Bueno, estas tomas comenzaron porque a los estudiantes en general de la ciudad nos empezó a llegar por WhatsApp un PowerPoint del Ministerio de Educación en el que se planteaba una nueva reforma de la escuela secundaria, la secundaria al futuro, que generó mucho rechazo en toda la comunidad educativa por muchas cuestiones como las pasantías no remuneradas en quinto año, la degradación del docente a un simple rol de facilitador de la información o mismo que se quiere evaluar a través de videojuegos. Bueno, este rechazo y esta informalidad por parte del Ministerio de Educación y la falta de información que había llevó a muchos colegios a tomar su institución y eso fue como un efecto dominó para el resto de los secundarios de capital que nos unimos a la medida y tomamos los colegios. Cuando ustedes toman conocimiento de esta decisión de las autoridades de educación de llevar adelante toda esta suerte de innovación, se lo hicieron saber formalmente, se presentaron como corresponde a una autoridad o sencillamente ustedes se enteraron de una forma informal, como decías, ¿no? Nosotros cuando nos enteramos de estos PowerPoints pedimos reuniones al Ministerio que al comienzo parecían un chiste, o sea, no sabían ellos nada más que lo que decía ese PowerPoint, parecía un grado de improvisación del Ministerio de Educación increíble porque nosotros íbamos con preguntas acerca de lo que sabíamos y ellos no sabían nada más que nosotros y nada, eso fueron las primeras reuniones, ahora estamos teniendo reuniones donde ya tienen un poco más de información pero que igual no contestan del todo nuestras preguntas y todavía parece que cuesta creer que puedan aplicar esta reforma en cinco meses. Bien, cuando comenzó, comenzó por un colegio, se fue sumando otro y así sucesivamente todos los estudiantes se fueron enterando y han tomado una decisión en conjunto de llevar la instancia, ¿a qué plano? A la discusión, a discutir lo que les llegó como PowerPoint, ¿qué es lo que ustedes proponen hacer? Lo que nosotros estamos pidiendo es, en primer lugar, una prórroga de esta reforma, que se prorrogue, al menos que no se aplique en el año que viene, en el 2018, en un primer lugar, porque entendemos que es totalmente improvisada, que ni ellos saben bien qué es lo que quieren hacer ni cómo lo van a hacer, y además que con esa prórroga venga una real participación de toda la comunidad educativa en pensar una reforma entre todos y que no sea solo pensada por gente del ministerio, que no forma parte de la cotidianeidad de la escuela secundaria. Los docentes los están acompañando en esto, ¿ellos saben en realidad la profundidad de la reforma? Hay muchos docentes que están acompañando el reclamo, sí. Sí, y están participando, también tomaron conocimiento, digamos, de esto seguramente. Exactamente. ¿Los papás, qué dicen? Y bueno, los papás, hay, o sea, hay muy diversas opiniones, hay muchos que bancan mucho el reclamo y bancan mucho la medida y se acercan a una mano, hay muchos que bancan el reclamo pero no bancan la medida y otros que no bancan nada, y bueno, siempre, o sea, hay mucha diversidad en los padres. Seguramente esto no es de agrado de las autoridades, pero ¿qué les dicen a ustedes? Bueno, las autoridades, obviamente, no están de acuerdo para nada con la medida y nos lo hacen saber, y de hecho hasta en este colegio hemos recibido algunas amenazas del rector, como que nos van a pasar faltas, nos van a sacar acuerdos, etc. Pero en este caso, nuestro rector sabemos que no apoya esta reforma, ha salido a muchos medios de comunicación a hablar mal de esta reforma, pero en otros colegios hay rectores que están de alguna manera aliados con el gobierno de la ciudad y de hecho acordaron con el gobierno de la ciudad ser de los primeros colegios donde aplicar la reforma y mismo hay muchos colegios donde los rectores o las autoridades hasta denuncian a la policía la toma del colegio, que eso lleva a situaciones violentas entre los efectivos policiales y los estudiantes. En este colegio, por suerte, no pasa eso, pero hay muchos colegios en los que sí. Cuando estábamos hablando de este colegio, hablamos de...? Del Colegio Nacional de Buenos Aires. Colegio Nacional. Perfecto. Ahora, respecto de las negociaciones que están llevando adelante, hoy ustedes tenían una reunión con Acuña, no sé si es... Ayer fue. Bien. ¿Y qué es lo que se dirimió? Bueno, ayer tuvimos una reunión mediada por la Defensoría del Pueblo. Básicamente, Acuña pudo explicar un poco más acerca de esta reforma, pudo contestar algunos interrogantes acerca del contenido, pero cuando nosotros le exigimos una prórroga considerando la improvisación de esto y que queremos una real participación para que podamos pensar todos una reforma en conjunto, tambalearon y no pudieron dar una respuesta efectiva acerca de si prórroga sí o prórroga no. Cuando hablamos de Acuña, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de la Ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Perfecto. Ahora, ¿cuál es su idea a partir de esta reunión que tuvieron ayer fallida y que seguramente se continuará el diálogo? Pero, ¿cómo lo proyectan ustedes? ¿Cómo lo ven a futuro? Bueno... ¿Hasta tanto qué? ¿Qué respuesta buscan? Tengo una muy buena pregunta. Hoy a la una de la tarde nos vamos a reunir los estudiantes de Capital, de la Coordinadora de Estudiantes de Base, y vamos a debatir en base a la reunión de ayer cómo vamos a seguir con este conflicto. Si seguimos tomando los colegios, si buscamos otras medidas, si además de tomar los colegios hacemos cosas. La verdad es que eso todavía no lo puedo contestar porque va a depender mucho de la reunión de hoy. Bien. Cuando hablamos de la Coordinadora, ¿de cuántos colegios estamos hablando, más o menos? Y la Coordinadora no está tan formalizada. Entonces, a veces tenés 10 colegios de una reunión, a veces tenés 50. En este momento, con todos los colegios tomados, yo creo que estamos hablando de 50, 60 colegios que participan de la Coordinadora activamente. Bien. Cuando hablamos de Coordinadora, es decir, la expresión colectiva de los centros de estudiantes que han sido elegidos por el voto de los alumnos y que son en este momento la representación dentro de la Coordinadora. Exactamente, exactamente. Ok, ok. Ok, Sebastián, ¿algo que quieras agregar? Sí, algo que estuve comentando en las entrevistas que tuve la suerte de hacer, es que lo que yo creo es que todo este proceso de toma de colegios ante una reforma y consulta es un síntoma de que los estudiantes nos damos cuenta de los pocos espacios institucionales que tenemos de participación real y de poder planificar tanto nuestra educación como pensar en nuestro propio futuro, que esos espacios no se nos dan, no hay un Estado que nos llame a la participación y nos llame a pensar estas cosas como nuestra propia educación, nuestra propia secundaria, y creo que esto muestra de que los estudiantes necesitamos ese lugar y necesitamos que nos escuchen a la hora de pensar en reformas educativas. Cuando hablan de participar, que es un hecho de que, claro, democráticamente lo busca toda la comunidad, ¿qué instancias crees que vos se puede generar, crear, incluso más allá de las formalidades institucionales que hoy se tiene, generar un consejo aparte, establecer un calendario de reuniones con las autoridades, ¿en qué aspecto les gustaría a ustedes participar? Yo creo que tanto nosotros como los docentes, que también son dejados de lado en la mayoría de tomas de decisiones, necesitamos ser parte de algún tipo de consejo conformado por el Ministerio, docentes, estudiantes, padres también, en el cual se puedan pensar tanto a nivel Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reformas educativas a gran escala, como mismo en todos los colegios de capital, consejo que pueda empezar en políticas de gestión en esos mismos colegios específicamente y que se propicie a que estos espacios existan y sean efectivos y funcionen, y sobre todo nosotros tengamos voz y voto, como también los docentes y los padres, y podamos empezar a gestionar entre toda la comunidad educativa, tanto los colegios como el sistema educativo en general de la capital federal. O sea, cuando mucha gente, y esta es ya la última, dice, uy, mirá la toma de los colegios, los pibes están haciendo lío. ¿Vos qué les diría a esa gente? ¿Qué es lo que está faltando? ¿En qué no se los escuchó? ¿Por qué es necesario tomar una medida de este tipo, no? Bueno, lamentablemente la toma de los colegios es el único momento en el cual los medios de comunicación no se escuchan, la sociedad no se escucha, y la única manera que tenemos de poner un tema en agenda pública, y además la manera más drástica de alguna manera que tenemos los estudiantes para mostrar que no nos están escuchando y que no nos están pasando por encima. ¿Qué es lo que está faltando? ¿Qué es lo que está faltando? ¿Qué es lo que está faltando? Gracias.